El servicio de WhatsApp del Ayuntamiento de Chiclana ha alcanzado las 2.785 interacciones durante su primer mes de atención a la ciudadanía. El consistorio local cuenta desde hace más de un mes con el servicio de WhatsApp municipal Holawap, que ha sido desarrollado por Eios Comunicación Digital, compañía tecnológica española pionera en comunicación automatizada a través de WhatsApp y que ha convertido a Chiclana en la primera ciudad en dar este servicio a sus vecinos en la bahía. Desde que se pusiera en marcha el pasado mes de mayo, la aplicación ha registrado un total de 748 cuentas activas y un total de 2.802 interacciones, desarrollando más de 1.249 conversaciones entre la ciudadanía y el personal del Ayuntamiento encargado de dar respuesta a las incidencias de cada departamento establecido en Holawap. De este modo, Candida Verdier ha expresado que estos datos son positivos porque muestran que los vecinos se adaptan a todos los medios que se ponen a su disposición desde este Ayuntamiento. Así pues, las personas interesadas en usar este servicio deben incorporar a la Agenda de Contactos el número que se ha otorgado al Ayuntamiento de Chiclana, que es el 644-63-9508. Una vez que se escriba hola, da comienzo el proceso. Otra opción para acceder es el escaneo de un código QR o mediante el enlace ayuntamiento.online.chiclana. La portavoz del Gobierno ha explicado que se trata de un canal de WhatsApp automatizado, es decir, que incorpora un bot conversacional como atención temprana en el primer contacto con el ciudadano como asistente virtual las 24 horas del día, los 365 días del año. Tras esta primera atención inmediata, se pasa a una personalizada que se da desde el Ayuntamiento para solicitar información o comunicar alguna incidencia. Esta aplicación se une a otros servicios de comunicación, como son la página web del Ayuntamiento o las cuentas en redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. Además, en el Consejo Histórico se cuenta con otras vías de comunicación, como es la aplicación Línea Verde, donde también se puede trasladar incidencias de diferentes índoles o la recientemente estrenada esta temporada, Playas App.